... Atacaron a hermano de alcalde y sobrevivió de milagro. Pobladores cobraron 40 mil pesos por liberar a 29 elementos de la Guardia Nacional. Estoy poniendo de mi guardia y yo quiero que ustedes... Y mujeres le piden ayuda a Andrés Manuel López Obrador ante el temor de ataques de la familia michoacana. Tenemos miedo y tememos por nuestras familias. Bienvenidos al caporal del 10 de marzo. ¡Comenzamos! Existe un concurso de fotoperiodismo a nivel mundial y hay un mexicano en la categoría, un mexicano en los finalistas de la categoría Retrato. Estás viendo en pantalla justo el retrato tomado por el mexicano Iván Macías, finalista del World Press Forum 2021, por esta imagen de una doctora de la primera línea de atención del COVID-19 al final de un día de trabajo. con las marcas justo del equipamiento que utiliza. Iván Macías ha colaborado para Time Out México y para Proceso. El pasado lunes 8 de marzo, en la carretera Zumpango-La Laguna, esto en el Estado de México, a la altura justo del municipio de Zumpango, hombres armados a bordo de una motocicleta alcanzaron un automóvil. Abrieron fuego en contra de sus ocupantes. Al interior del automóvil viajaban dos personas. Uno de ellos fue identificado como Marco Gamboa, hermano del alcalde de Zumpango, Miguel Ángel Gamboa. El hermano del alcalde resultó herido en esa agresión y su acompañante fue asesinado a tiros. Tras la agresión, los pistoleros se dieron a la fuga. El hermano del alcalde, herido, condujo el automóvil hasta el estacionamiento de un hospital en donde recibió la primera atención médica. Aunque las autoridades han informado que investigan esta agresión, pues no han dado más detalles sobre lo que ocurrió. Te estás viendo en pantalla al alcalde. Al alcalde de Zumpango. Y también te comparto aspectos de cómo quedó el vehículo en esa agresión. ¿Qué historia habrá detrás? Estaré al pendiente. Esto ocurrió en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Lo que te voy a contar a continuación. Aproximadamente a las 3 de la tarde de hoy, miércoles 10 de marzo, 5 trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudieron al cerro de Huitépec. Lo hicieron con el objetivo, de hecho estás viendo en pantalla imágenes de esa acción, lo hicieron con el objetivo de ubicar antenas pirata de radiocomunicación que, saben, existen desde hace años en la zona. Y el objetivo de retirarlos. Y van a retirar las antenas el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque es esta instancia la que da los permisos de operación. Para los trabajos fueron acompañados por elementos de la Guardia Nacional que estás viendo en pantalla. Elementos del 43 Batallón. Esto lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un comunicado. Pero cuando llegaron al lugar, tanto los 5 trabajadores de la SCT y los 29 trabajadores, los 29 integrantes de la Guardia Nacional, pues indígenas soxiles de la zona rodearon a los elementos, a todos los trabajadores. Los rodearon y les advirtieron que estaban en un lugar prohibido. No podían ingresar allí. Y los mantuvieron retenidos a los 29 elementos de la Guardia Nacional y a los 5 trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Medios locales aseguran que en esa comunidad no se permite el ingreso de ninguna autoridad policiaca porque se rigen por usos y costumbres. Y afirman que los habitantes le pidieron al coronel Pedro Manuel Cortés pues para que los puedan dejar en libertad paguen una multa de 40 mil pesos para que se puedan ir. Aseguran también que operadores de la delegación del gobierno federal reunieron dinero y los trabajadores finalmente fueron liberados. No, pues es que ellos, ahorita, difícilmente... No, es que ellos, ahorita, difícilmente... No, es que ellos, nosotros tan desasifes... Mira, que si está la comunidad... Vamos, o sea, yo estoy poniendo lo de mi bolsa, yo lo estoy poniendo de mi bolsa y yo quiero que ustedes entiendan esa parte porque no estoy yo explotándole de ninguna autoridad, de policía, de muchos menos yo le estoy poniendo de mi bolsa, estoy aceptando esa parte de mi responsabilidad, pero eso no lo puedo yo garantizar a más. Recuerda que tengo una sorpresa para ti que te haré llegar por correo electrónico así que regístrate a la página elcaporal.mx El pasado 25 de febrero te traje a este canal este video, estás viendo la imagen miniatura muy parecida, por cierto, a la imagen de este video que estás viendo porque tienen mucha relación. En aquella ocasión te informé que un grupo armado estaba atacando varios poblados, según lo estaban... se estaba haciendo ya la denuncia y estaban los pobladores atacados, los afectados, las víctimas habían identificado a sus agresores como integrantes de la familia michoacana. Este grupo armado estuvo atacando varias comunidades y en aquella ocasión pobladores, principalmente mujeres, pidieron ayuda a las autoridades, lograron subir un video a las redes sociales para pedir que rápido lleguen al lugar y lo que recibieron sí fue apoyo del ejército. Esto en el municipio del Pescado, en Coyuca de Catalán, en Guerrero. Recordemos lo que pasó el 25 de febrero y ahorita te platico qué es lo que está pasando en este momento. A ver, Armanda. Ayúdenme, por favor. Ya estamos peleándonos, hagan la fienda ya también, ya vinimos acá. Ayúdenme. Aquí esta gente está pidiendo ayuda, por favor. Estamos pidiendo ayuda. Estamos todos con harto miedo, por favor. Ayúdenos aquí. Tenemos hartos niños. Y por favor, queremos ayuda. Hay niños enfermos, todos. Estamos con las mujeres aquí, no tenemos con qué defendernos, por favor. Ayúdenos. Estamos pidiendo ayuda. Todos. Todos. Por favor, ojalá y nos hagan caso. Ayúdenos, por favor. Necesitamos ayuda. Gente reunida aquí, después de uno aquí en este... en el centro de salud, que es el único más refugio que uno puede acoplarse. Y estamos pidiendo todos ayuda aquí reunidos, porque estamos solas, nos amenazan, que vienen por nosotros, que vienen. Y por favor, esperemos que nos hagan caso. Estamos asustados. Y ya hemos pedido varias ayudas, y nada más nadie nos ha hecho caso, señores. Por favor, espere que nos hagan caso, y nos manden un refuerzo. Hay mucho niño, hay mucha señora, y no nomás aquí, hay en otros refugios que están escondidos. Tenemos miedo, señores. Esperemos que nos oigan y nos hagan caso. Aquí vienen los helicógeros, y muchas gracias por su apoyo. Aquí va ya aterrizando, aquí está toda la gente reunida, por el apoyo que les pedimos. ¿Dónde viene el otro? ¿Dónde viene el otro? Es el sentido de este. Es el sentido. Aquí viene, aquí viene, bajando. Ya, aterrizando. Aquí viene el helicóptero. Aquí viene el helicóptero. Bueno, esto fue del pasado 25 de febrero. Después de este día, tras estos acontecimientos, fueron reportados 15 personas muertas, 5 personas heridas, del lado del grupo armado, que estaba llegando al lugar. La zona fue reforzada, por elementos de la policía estatal, la Guardia Nacional, y el ejército. Ha existido, desde entonces, también migración de pobladores. Alrededor de 800 personas, han abandonado sus casas, por temor a ser atacados nuevamente. Consideran que no hay garantías, para quedarse. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha dicho sobre este tema, que, pues, no es cierto que en esa zona hayan ocurrido enfrentamientos, y que no está esta situación de violencia, como lo han advertido los pobladores. Ahora bien, desde el pasado domingo, 7 de marzo, se retiraron varios elementos que estaban cuidando la zona, la zona en cuestión, y han reportado que solamente permanecen 40 elementos del ejército, y 30 elementos de la Guardia Nacional. Ante esta cantidad, pues, el miedo ha vuelto a la comunidad, a las comunidades. Un grupo de mujeres, de la comunidad del pescado, del municipio de Cuyuca de Catalán, de la misma comunidad, del video que acabamos de ver, que fue grabado, el 25 de febrero, un grupo de mujeres ha lanzado un mensaje de auxilio, en donde le piden la intervención al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que el ejército y la Guardia Nacional se queden de manera permanente, para que los protejan de los ataques de la familia michoacana, que consideran que van a llegar sí o sí, si es que se siguen retirando los elementos. Te voy a compartir el video íntegro a continuación. He decidido poner la imagen borrosa, con el objetivo de proteger la identidad de quienes están solicitando ayuda. Nos vemos ahorita en Twitch. No olvides, no olvides reventar el botón de like y suscribirte. Buenas tardes a todos. Este video es con el fin de exigir al presidente de la República, con todo el revido respeto, su ayuda para mantener seguros nuestras familias. Exigimos que la Guardia Nacional se quede de manera permanente aquí en nuestro ejido, debido a que nuestro pueblo todavía está sitiado. Tenemos miedo y tememos por nuestras familias. Todavía hay muchas mujeres, muchos niños y necesitamos que nos ayuden, ancianos y necesitamos su ayuda. Y pues queremos el apoyo y le estamos pidiendo de favor aquí que nos protejan, que queremos que la Guardia se quede aquí para que nos cuide a nosotros las mujeres y los niños que tenemos miedo. Pues nunca habíamos vivido esto y pues pedimos ayuda para que los apoyen. Nuestros niños todavía tienen miedo debido a lo vivido el 25 de febrero. Y no es justo, no es justo que nadie iba con miedo, mucho menos nuestros niños. Todavía tenemos muchos niños, todavía quedaron ancianos y nosotras las mujeres también tememos. Todos tenemos derecho a sentirnos seguros y libres. Exigimos con todo respeto este derecho, el derecho a la libertad y a la seguridad. Sí, pues es mucho lo que hemos vivido atormentados aquí. Vinieron los sicarios y nos hicieron unas balaceras así, cerquita de aquí donde estaban los niños, mujeres y todo. Tuvimos aquí, nos refugiamos en la clínica y vinieron hasta que nadie no ha venido a darnos apoyo. Aquí estamos encerrados, no tenemos jabón, no tenemos azúcar, pues nada que comer. Así que los niños se enferman y todo y así todo queda sin ayuda de nadie. Así es, pues todos tenemos derecho de tener seguridad, de que nuestros niños jueguen con libertad, de que estén bien y por eso exigimos al gobierno de la república que por favor nos ayude y que como ya lo repetimos que de manera permanente nos dejen aquí a la Guardia Nacional para que nosotros nos sentamos más seguros y podamos ser libres, libres de estar en nuestro propio pueblo. no es justo que nos tengan privados de nuestra propia libertad en nuestro propio pueblo, en nuestro propio lugar donde vivimos. Así que por favor les pedimos que nos ayuden, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos ayuden, por favor. Por favor, necesitamos de su ayuda. Tenemos miedo y tenemos miedo, así que esta es la razón por la que exigimos, que exigimos que la Guardia Nacional se quede ayudarnos, apoyarnos y exigimos que nos apoyen. Es un derecho que todos tenemos, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, a estar seguro.